Equilibrio por experiencia Capítulo 10 Educación financiera Modales ante todo El dinero es digno de respeto Así que compremos justamente Ahí sí que me critiquen Por comprar, recortar cupones Como Linette de Esposas Desesperadas Ovi Inspo Kourtney Kardashian En episodio de Keeping Up With The Kardashians Se obsesionó con los cupones Es mucho mejor comprar en descuento Que imitaciones o de ver hasta los calzones Algo que me hace recordar al mejor fotógrafo Conocí en mi carrera Richie Arreola Le pregunté Richie ¿A qué le tienes miedo? Y me contestó A las tarjetas de crédito ¿Saben? Ahora que yo soy mayor es por dos Solo tengo la de la tienda departamental Y soy muy puntual con los pagos La había sacado para mi mesa de regalos Pero el príncipe U se fue Se convirtió en sapo Se fumó Un día se levantó y decidió dejarme Y aunque lloré lloré Pude hacer un océano de lágrimas Me encontré platicando con un chico Quien creí es majestuoso Como un cielo estrellado Soy ilusa Me dicen bonita Y ya veo vestidos de novia Me veo en un vestido blanco Aunque espero sea de novia Y no por el manicomio Y odianme más Como Dana Paola Yo pago con tarjeta El efectivo tiene muchas bacterias Pero tarjeta de débito Bueno, eso es todo amigos Esa es mi línea We wish you the best of luck I love the dress